Si sois habituales de nuestro canal, ya debéis saber que la paleontología y la arqueología tienen muchas cosas en común, pero también muchas diferencias. Ya vimos en su momento la diferencia entre ambas disciplinas. Y recordaréis que la definición de la paleontología como ciencia, en esta definición, ocupa un lugar clave la definición misma de fósil. Hoy vamos a indagar en esta definición y en saber diferenciar qué es un fósil de aquello que no es. Bien, es que todo lo que aparece en un yacimiento no tiene por qué ser un fósil. De hecho, dependiendo de la antigüedad de un yacimiento, es posible que fósil como tal no haya ni uno. Para poder arrojar algo de luz sobre este tema, tenemos que ver exactamente cuál es la definición exacta de fósil. Y veremos que también hay otros objetos y artefactos que pueden aparecer en un yacimiento y que no son fósiles, que no encajan en la descripción de fósil. Los fósiles, por definición, son restos, evidencias de organismos, ya sean animales, plantas o cualquier tipo de ser vivo, o de su actividad biológica, ya sean las huellas, sus madrigueras, sus excrementos que vivieron durante el pasado, que nos llegan formando parte de las rocas sedimentarias. La parte de estos organismos que más fácilmente se puede fosilizar y llegarnos en forma de fósil son las partes duras de su anatomía, que por lo general suele ser una parte más mineralizada. En el caso de los invertebrados, los caparazones o las conchas suelen estar enriquecidos o directamente construidos con minerales. En el caso de los vertebrados, hablamos de los huesos y de los dientes. Para que cualquiera de estos restos de organismos del pasado se transforme en un fósil, tiene que quedar enterrado para que se pueda conservar. Este enterramiento tiene que ser lo más rápido posible y en las mejores condiciones posible, incluidos en sedimentos, ya sea barro, ya sea tierra, ya sea arena, para que estos sedimentos con el tiempo den lugar a las rocas, a través del proceso de la diagénesis, soportando presión y temperatura, donde miles o millones de años después encontraremos los fósiles, que habrán pasado por este mismo proceso como ese sedimento al convertirse en roca. Entonces, ¿qué hay de la antigüedad? Se considera que la antigüedad mínima que debe pasar para que un resto orgánico enterrado se considere fósil es de aproximadamente 10.000 años, que es aproximadamente el tiempo que ha pasado desde el final de la última glaciación. Recientemente en otro vídeo os hablamos de la tafonomía, de esta subdisciplina dentro de la paleontología que se encarga del estudio del proceso de fosilización. Pues bien, en los restos orgánicos, por mucho que se hayan quedado enterrados si no han pasado un mínimo de 10.000 años, salvo condiciones excepcionales en las que estén en un medio en el que sí que haya un enriquecimiento mineral o una precipitación mineral muy fuerte, se considera que en menos de 10.000 años no da lugar a que tenga lugar ni la diagénesis de los sedimentos ni la fósil diagénesis de estos restos. Los cambios físico-químicos que sufren estos restos orgánicos enterrados que dan lugar a un fósil, por lo tanto, no llegan a ocurrir. Hemos hablado también de restos indirectos o de huellas de sortividad, y es que de los animales, por ejemplo, suelen fosilizar sus huellas. Huellas que dejaron al desplazarse, las madrigueras que habitaron… En el caso de los restos directos, pues evidentemente, en el caso de los vertebrados, hablaríamos de sus huesos o de sus dientes. Aunque, si se quedan enterrados bastante rápidamente y en buenas condiciones en las que no se han descompuesto sus cuerpos, podemos llegar a tener impresiones de plumas, de pelo, contenidos estomacales, las partes blandas, incluso. Y por supuesto, de estos vertebrados, como de humanos o los animales que convivieron con ellos, también pueden llegar a fosilizar sus huellas, o incluso sus excrementos, que cuando son excrementos fósiles los llamamos coproritos. El hecho de que un fósil pueda ser tanto un resto directo como indirecto o de su actividad, y el hecho de que algunos animales se desprenden de partes mientras viven, esto hace que un mismo organismo pueda producir potenciales fósiles durante toda su vida. Sin ir más lejos, los mamíferos pueden estar produciendo fósiles durante toda su vida. Bueno, pueden estar produciendo restos que, tras quedarse enterrados, dan lugar a fósiles. Por ejemplo, los dientes de leche. Los mamíferos no cambiamos los dientes durante toda la vida, pero sí que tenemos los dientes de leche o teciduales que los perdemos al crecer, y entonces nos salen los dientes definitivos. También pueden dejar huellas, marcas de mordeduras, o de sus garras. Todo eso serían restos indirectos, o por ejemplo, los excrementos que producen. Por poner un ejemplo, los huesos de nuestros ancestros, por ejemplo, de Homo habilis de hace unos 3 millones de años, sí que son fósiles, tienen antigüedad de sobra, son restos orgánicos, huesos de estos homininos, y por lo tanto siguen siendo objeto de estudio de la paleontología. Pero su industria lítica, los utensilios de piedra que elaboraban estos homininos, ya no serían objeto de estudio de la paleontología, sino que serían estudio de la arqueología, y en concreto de los prehistoriadores, serían los restos de cultura de estos homininos. El hecho de que en estas edades convivamos paleontólogos o paleontólogas, con arqueólogos o arqueólogas trabajando, unos estudiando los fósiles, porque estos restos orgánicos tienen la antigüedad como para ser considerados fósiles, y los primeros restos materiales de cultura, puede que esto haya llegado en algún momento a alguna confusión, y que haya mucha gente que nos confunda. Pero cada cual tiene su especialidad, y hay una serie de objetos que son fósiles, y otras que no lo son. Y en estos yacimientos de paleoantropología y prehistoria, trabajamos juntos codo con codo. Los objetos manufacturados por humanos, por especies humanas, por lo tanto no se consideran fósiles. Y en un yacimiento también pueden aparecer rocas o minerales que tampoco, por supuesto, como no son restos de organismos del pasado, tampoco pueden ser considerados fósiles. Los restos de organismos, por ejemplo, huesos de animales, que sean más recientes de 10.000 años, no podemos considerarlos fósiles, no han pasado por un proceso fósil y genético, pero pueden ser estudiados dentro de la zooarqueología. Espero que con esto ya os haya quedado un poquito más claro. Si queréis seguir indagando sobre estos temas, ya sabéis. Suscribiros al canal, darle al botoncito de la campanita para recibir notificaciones de cada vídeo nuevo que subamos. No olvidéis pasaros por las redes sociales de la Fundación Palarc, y por nuestra página web, donde encontraréis las últimas noticias tanto de paleontología humana como de arqueología. Os invitamos a que nos acompañéis en este apasionante viaje por nuestra historia. ¡Muchas gracias!